¿Qué es el Jardín Botánico? El Jardín Botánico, además de ser un lugar bellísimo de la Ciudad de Buenos Aires, yo creo que es uno de los más lindos que hay, tiene dos o tres tareas centrales, y eso es lo que queremos que sea, o sea, que sea su esencia. Una es conservar biodiversidad. El segundo es educar, educar desde los niños más chiquititos hasta los adultos más mayores, todos quienes quieran saber sobre naturaleza. Y el tercero es ofrecer a los ciudadanos de Buenos Aires un lugar bello, que responde a otras épocas de la ciudad, a fines del siglo XVIII, y que se mantiene casi casi como era entonces. El Jardín Botánico fue una idea de quien había ganado el concurso para ser director de espacios verdes, que se llamaba Dirección de Paseos, entonces, Carlos Taiz, que era un francés, que había venido unos años antes a hacer trabajos privados, y se enganchó con esto de participar en el concurso para ser elegido para lo que era la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y lo ganó, tenía muchos conocimientos, y él pensó que la forma de traerle a los ciudadanos, la gente que vivía en Buenos Aires, a los porteños, las plantas para que las conocieran, ya que no era tan común viajar al resto del país, y mucho menos al resto del mundo, era tener un Jardín Botánico cerca. Esto era cerca. Hoy es en el medio de Buenos Aires, pero esto estaba, digamos, cerca de los ciudadanos para que pudieran venir de visita. Y bueno, empezó a trabajar en 1892, a plantarlo, le llevó seis años para abrirlo al público, hasta que se abrió en 1898. Así que cumplió 117 años. Tiene alrededor de 1.500 especies en total, ya plantadas al aire libre y en los invernáculos. Con algunas colecciones muy interesantes, como son las colecciones de palmeras, la colección de zicas, la colección de cactus, la colección de bromelias. Son colecciones bastante interesantes. Todas las plantas son de climas templados, del mundo entero. La mayor parte del jardín se destina a plantas argentinas, pero hay una buena sección dedicada a los cinco continentes, donde hay árboles de todo el mundo. La mayoría de nuestros individuos, individuos es una forma en que llamamos a las plantas, de a una, son árboles, la mayoría. Por eso esto parece un arboretum muchas veces, más que un jardín botánico. Pero bueno, es una mezcla de las dos cosas. A lo mejor los ojos de un ciudadano son mucho más objetivos. Yo no puedo ser objetiva, porque yo siempre digo, a mí me dieron a manejar el paraíso. Si sacamos, dejamos de lado las tecnologías que estamos incorporando, como esto de los códigos QR, o una biblioteca digital que tenemos en proyecto, que pronto vamos a empezar, si os quiere, una base de datos científica, cosa que eran imposibles hasta de pensarlas en la época en que este jardín se fundó. Fuera de eso, el jardín se mantiene como uno de los espacios más intocados, diría yo, de la ciudad de Buenos Aires, porque su diseño es casi, casi el mismo. A mí me gusta creer que está casi como lo imaginó Taís, y que él desde donde está nos protege para que así sea. ¡Gracias!